comienza colombianos a motor presenta miller hernández hola hola bienvenidos a la información de los deportes a motor aquí están nuestros titulares expectativa en la moto velocidad y el moto gp ante la posibilidad de que el español mar que se corone campeón mundial anticipado este domingo en tailandia en la fórmula 1 la desobediencia de sebastián betel a ferrari continúa siendo el tema después de rusia mientras tanto luis hamilton hace consideraciones en torno a su opción de alcanzar también su sexto título mundial se abre la posibilidad para que nuevas escuderías lleguen a la máxima categoría del automovilismo mundial en 2021 el campo racing uno de los pretendientes fernando alonso vuelve a hablar de la posibilidad de regresar a la fórmula 1 el rally universitario cierra temporada este fin de semana por carretera de cundinamarca este sábado clínica de automovilismo en bogotá ya estamos listos para desarrollar la información en colombia sports punto net el deporte de colombia en la red el mundial de moto velocidad del moto gp estará este fin de semana en tailandia para cumplir con su válida 15 y en torno a ella están gravitando dos hechos que acaparan la atención sobre el presente y sobre el futuro por un lado la posibilidad de que el español mar márquez alcance su sexto título mundial en esta categoría de manera anticipada en el circuito internacional de chang en la ciudad de burirán y por el otro lo que vendrá para el italiano valentino rossi que anunció junto a yamaha el cambio de su director de equipo y dejó dudas sobre la continuidad de su contrato en cuanto a márquez tras su reciente victoria en aragón españa en la válida anterior cuenta actualmente con una ventaja de 98 puntos sobre el segundo clasificado el italiano andrea dovizioso del equipo ducati sumar dos puntos más que el italiano en tailandia certificaría su sexto título mundial en moto gp esto porque después quedarán en juego tan sólo 100 puntos en las últimas cuatro citas de la temporada y si uno quisiera pensar en un muy remoto empate en puntos de inmediato hay que decir que el campeón sería márquez porque el primer ítem para el desempate es el mayor número de victorias y allí nadie le alcanzaría suma 8 márquez huele a campeón desde ya y para este fin de semana ese aroma se lo otorgan sus logros a excepción de su caída en austin estados unidos siempre ha subido al podio durante esta temporada siendo primero o segundo y esos resultados entre los que ya decía cuenta ocho victorias le han permitido sumar 300 puntos además de esa abrumadora regularidad márquez puede estar optimista porque en los últimos años siempre ha podido aprovechar a la perfección su primera opción por un título anticipado así lo hizo en 2018 ante el propio dovizioso en la pista de motegui en japón y en 2016 en ese mismo circuito frente a los pilotos de yamaha rossi y jorge lorenzo por si fuera poco márquez tiene el recuerdo de su triunfo en la pista de burirán el año pasado mar márquez tiene todo a su favor para ser campeón ya este fin de semana aunque dovizioso dice que está dispuesto a jugar sus últimas cartas para desquitarse de la derrota del año pasado allí y por qué no sumar su tercer triunfo de la temporada tras los que logró en catar y austria por esa intención y porque las matemáticas siempre se deben tener en cuenta con las probabilidades aquí les presento los cálculos de márquez para ser campeón en tailandia mar márquez será campeón el domingo 6 de octubre en burirán en función en la mayoría de los casos de lo que haga o deje de hacer dovizioso respecto al quemar debería conseguir siempre al menos dos puntos de más el joven de 26 años tendrá 14 opciones para ser campeón y aquí están si gana en tailandia independientemente del resultado de dovizioso si es segundo tercero o cuarto y dovizioso termina siempre detrás de él si termina quinto y el italiano más allá de la sexta posición siendo séptimo o peor si márquez finaliza sexto séptimo octavo noveno décimo undécimo duodécimo o décimo tercero y el italiano dovizioso acaba al menos dos puestos por detrás de cada casilla que él consiga será campeón y si mar márquez termina en la casilla 14 todavía tiene opción bajo la premisa de que dovizioso no consiga ningún punto me reafirmo en lo dicho mar márquez de 26 años español del equipo onda huele a campeón este fin de semana pero por ahora y retomando un mensaje de archivo escuchemos a mar márquez hablando y agradeciendo el respaldo que siempre ha tenido es una forma de rendirle homenaje a sus seguidores cuando era pequeño no paraba de aprender aprendí de cada contrincante de cada caída aprendí a levantarme una y otra vez pero sobre todo aprendí que nunca estaba solo los años corren y tras miles de kilómetros gas a fondo siento que esos pocos incondicionales se han convertido en miles en miles de fans que corren conmigo en miles de alientos que noto en cada curva en cada frenada siento vuestra fuerza en cada victoria vuestro orgullo sin vosotros no estaría donde estoy sin vosotros no sería lo que soy vuestro ánimo es mi motor por los lados de valentino rossi llamaja el italiano confirmó la noticia sobre su nuevo jefe técnico para 2020 se llama david buñoz y dio detalles sobre la relación que tienen con él y también sobre sus planes de futuro es cierto el año que viene cambiaré de jefe técnico dijo valentino y explicó que acordaron con su actual jefe silvano galbucera que él irá y que quiere reforzar el equipo de pruebas de cara a la próxima temporada para mejorar nuestra labor en europa agregó rossi el italiano no escatimó elogios a la hora de valorar positivamente el rendimiento de su futuro jefe técnico quien llega de la categoría moto 2 sinceramente no me lo esperaba al principio pero hablamos y decidimos introducir este cambio david estuvo el año pasado con peco bañaya y ganaron el campeonato este año continúa en moto 2 él no tiene experiencia en moto gp pero es muy joven y tiene muchas buenas ideas al final todo el mundo está feliz lo pondremos a prueba y veremos si somos capaces de ser más fuertes añadió valentino rossi que tampoco tuvo reparos en admitir que en estos momentos se encuentran un poco atascados y ante la posibilidad de que la llegada de muñoz implique una renovación para él con yamaha el llamado doctor mantuvo la incertidumbre no lo sé tengo contrato para el año que viene y de cara al futuro ya dependerá de los resultados que tengamos la próxima temporada dijo valentino por diferencia horaria tailandia va 12 horas adelante de nosotros anoche se cumplieron las dos primeras prácticas libres las que sirven para los contactos iniciales con la pista y para comenzar la búsqueda de la puesta a punto ideal lo que se vio fue un despertar como lo anunció de andrea dovicioso con su dicati volvió a estar arriba en la tabla de los tiempos de donde no se baja por supuesto más márquez con su onda pero también allí se mostraron dominante los de yamaha maverick viñales y fabio cuartararo y hasta el propio rossi los tiempos rondando el minuto 30 y las diferencias determinadas solo en décimas de segundo las cuales mostraron a los 10 primeros girando dentro del mismo segundo en la noche de este viernes y en la madrugada del sábado tendremos las prácticas 3 y 4 y las tandas de clasificación para la parrilla y a las 2 de la mañana del domingo hora de colombia comenzará el gran premio a 26 vueltas en el circuito de 4.6 kilómetros y 12 curvas está habilitado este escenario para recibir a 100.000 espectadores y si el pronóstico no falla la lluvia hará presencia En la F1 todavía está en el ambiente lo que pasó con Ferrari y sobre todo la actuación de Sebastian Vettel en la carrera de Rusia donde el resumen para muchos es que el alemán no quería ceder la posición de líder a su compañero Charles Leclerc quien si le ayudó a él en el inicio cumpliendo con lo que habían acordado en los previos de la válida eso al margen de que el cuatro veces campeón debió abandonar por problemas en el motor de su auto y que la neutralización que por ese hecho se generó llevó a que su joven co-equipero terminara tercero en una prueba que pintaba para que se alzara con el triunfo pues bien en relación con esos hechos le preguntaron a Charles Leclerc si todavía confía en Vettel como para nuevos acuerdos y esto respondió el de Mónaco Sí, creo que la confianza no cambia y necesitamos confiar en uno en el otro Sebastián y yo porque creo que es importante para el beneficio del equipo que en algunas situaciones sepas que puedes contar con el otro auto y viceversa así que sí creo que es muy importante y sí, la confianza todavía está aquí acerca del tema de la relación entre compañeros de equipo también habló el líder de la Fórmula 1 Luis Hamilton quien destacó la labor que hace con Valtteri Bottas en su escudería Mercedes quiero decir y trabajamos juntos así que se trata de tener respeto y creo que el respeto ha estado allí desde el primer día hablamos de los escenarios de manera muy abierta Valtteri siempre ha sido respetuoso en todos los escenarios y creo que es vital que ambos actuemos en consecuencia es lo que hacemos Al margen de los hechos pasados Hamilton se refirió además a la ventaja que tiene en la tabla la cual le muestra muy cerca de su sexto título al igual que pasa con Márquez en MotoGP el británico tiene 73 puntos sobre su compañero Bottas y 107 sobre Leclerc y con solo 5 carreras por delante esto opina cuando le preguntan si ya siente que tiene esa corona en su cabeza simplemente trato de no pensarlo no es que sea difícil es bastante fácil enfocarse en la tarea en cuestión pero no es el momento así que honestamente solo me enfoco en tratar de ser lo mejor que puedo ser cada fin de semana una carrera a la vez y asegurarme de que estoy entregando un ritmo alto lo realmente impresionante es ver cuán naturalmente estamos luchando contra los Ferrari que tienen un gran ritmo pero Charles Valtteri Sebastián Max Carlos algunos de los otros pilotos realmente se están desempeñando muy bien creo que es uno de los mejores años en los que he visto a los pilotos en términos de desempeño lo que significa que todos tienen que elevar su nivel incluido yo mismo estoy disfrutando ese desafío y como dije solo una carrera a la vez en el siguiente gran premio será muy difícil tratar de vencer a estos muchachos nuevamente pero no imposible como hemos demostrado para dejar de lado a los de Ferrari y a los de Mercedes rápidamente les cuento esta noticia la modelo italiana Giada Gianni confirmó que Charles Leclerc rompió el noviazgo que tenía con ella desde 2015 para centrarse en el objetivo de ganar el mundial de Fórmula 1 a Lewis Hamilton Charles me ha dejado quiere centrarse únicamente en Ferrari contó Giada quien además borró de sus redes sociales las fotos que compartía con el piloto de la Fórmula 1 el valor del triunfo ustedes harían algo parecido en otras noticias de la máxima categoría se conoció que Adrián Campos ha puesto de nuevo en marcha un proyecto para crear un equipo de la máxima categoría con sede en España esta vez lo hará a través de sus socios Salvatore Gandolfo y Monaco Increase Management el objetivo es participar en el mundial de 2021 pero dependerá de la nueva normativa sobre presupuestos que piensan determinar los organizadores del campeonato además tendrán en cuenta las condiciones de los motoristas y también la actitud de la Federación Internacional del Automóvil Campos ha dado a conocer que ya tiene una nómina de pilotos en la que estarían Pascal Berlain y Alex Palou además contaría con técnicos de la antigua escudería Brown hay que recordar que Adrián Campos ya tuvo un equipo en la Fórmula 1 el Hispania Racing Team la sede del nuevo equipo sería en Alcira de donde es originario Campos que también participó en la Fórmula 1 y allí a unos 40 kilómetros de Valencia es donde están los cuarteles generales del Campos Racing actual que tiene equipos entre otras categorías en la Fórmula 2 donde participa la colombiana Tatiana Calderón estamos preparados todo dependerá de las nuevas reglas y de cuando la FIA abra la puerta a nuevos equipos dijo el manager español con la mirada puesta en 2021 de momento lo único que hemos dicho es que estamos dispuestos a entrar que tenemos mucho interés en hacerlo pero habrá que ver antes cómo queda el reglamento definitivo de 2021 y cuando abre la FIA el periodo de inscripción de nuevos equipos dijo Campos esta noticia se produce justo cuando se había conocido que Boris Rottenberg el multimillonario ruso copropietario del equipo SMP Racing que participa en el campeonato mundial de duración también está pensando en la posibilidad de llegar con un equipo de su país a la máxima categoría los pasos rusos hacia el gran circo se han dado en diferentes frentes primero con la introducción del primer ruso en la Fórmula 1 Vitaly Petrov en 2010 luego la llegada del Gran Premio de Rusia en 2014 la participación ahora de Daniel Kvyat con Toro Rozzo después de ser campeón en la GP3 que posteriormente dio origen a la Fórmula 3 y en ese campeonato acompañando a la Fórmula 1 en Sochi en el Gran Premio ruso el local Robert S. Barman se hizo con el campeonato Rottenberg se hizo así mismo la pregunta de que si quieren crear un equipo de Fórmula 1 y se respondió todo es posible lo principal es hacer el esfuerzo primero los aspectos económicos declaró para luego decir que hacia el próximo año la intención es estar en la Fórmula 2 como quien dice marcando una escala 2021 podría ser la llegada de un equipo ruso a la Fórmula 1 y es que 2021 será un año de muchos cambios pero también de posibles regresos entre esos se contempla el de Fernando Alonso el bicampeón mundial de España Alonso habló de su futuro asegurando que no tiene planes al corto plazo para regresar no tengo en los planes a corto plazo volver ahora no ha cambiado mucho la situación por la que el año pasado decidí salir un momento de la burbuja para coger aire y respirar un poco después de 18 años al máximo nivel y de dedicación total la Fórmula 1 te exige 300 días al año digamos o hacer Fórmula 1 o pensar en Fórmula 1 o prepararte para la Fórmula 1 y he dedicado muchísimos años y ahora estoy respirando un poco fuera y cuando coja bastante aire pensaré si vuelvo o no Hablando de su permanencia en el campeonato mundial y de la alta exigencia Fernando Alonso se comparó con deportistas de la talla de Michael Jordan y de Michael Schumacher no es que acabase saturado es simplemente la exigencia 18 años no hay ningún futbolista ni ningún deportista que haga 18 años al máximo nivel durante todos los años rindiendo al máximo nivel de exigencia toda su carrera y hubo temporadas que o hay tenistas que de repente se pasan 8 meses sin competir ya sea por lesión o por otros problemas Michael Jordan dejó el baloncesto X años hay siempre momentos el mismo Michael después de ganar todo en Ferrari hubo unos años que paró y luego volvió es difícil estar tantos años y bueno ya te digo los 18 míos y no es saturar es necesidad de vivir un poco Fernando Alonso que ha estado últimamente vinculándose con los rallies y que tiene la pretensión de estar el próximo año en el Dakar volvió a sonar con ese posible regreso a la Fórmula 1 ahora que se conoció la noticia de que a partir de 2021 McLaren va a tener nuevamente los motores de Mercedes y eso desde ya tiene a los españoles soñando con un nuevo título mundial porque otro de sus compatriotas Carlos Sainz corre actualmente para McLaren y se está desempeñando muy bien a pesar de que no tiene uno de los mejores carros de la grilla Pasando a la Fórmula 2 que ya tiene campeón anticipado en el holandés Nick Debris Quiero compartirles el balance que hizo nuestra compatriota Tatiana Calderón luego de su presentación en Rusia donde acabó en las casillas 15 y 16 las dos carreras de ese fin de semana en Sochi hola estamos ya de regreso en Madrid después de un fin de semana complicado en Rusia bueno en práctica libre tuvimos un problema aeróbico y solo pudimos dar tres vueltas eso te condiciona muchísimo para la clasificación donde solo tienes dos vueltas pero bueno sin embargo creo que estuvimos más cerca de lo que hemos estado en carreras anteriores y seguimos aprendiendo en clasificación luego la carrera creo que tuvimos muy buen ritmo con ambos compuestos de neumáticos desafortunadamente creo que la estrategia y el pit stop nos hicieron perder muchísimo tiempo que después fue difícil recuperar en pista pero creo que mostramos muy buen ritmo y en la carrera 12 desafortunadamente me sentí muy muy incómoda con el carro no logramos sacar el rendimiento de los neumáticos que creo que nos habría ayudado a ganar posiciones pero bueno así son las carreras y ahora con muchas ganas de preparar la última carrera del año en Abu Dhabi así que espero que estén volviendo con el ya consagrado campeón el holandés Nick Debris la noticia con él tiene que ver con el hecho de que en la próxima temporada no llegará a la Fórmula 1 como si pasó con campeones de años anteriores por ejemplo Pierre Gasly, Stefan Van Dorm, el mismo Charles Leclerc o George Russell Nick Debris cortó esa racha no estará en la máxima categoría la próxima temporada y a cambio estará con Mercedes en la Fórmula E el campeonato mundial de fórmulas eléctricos he tenido varias conversaciones con equipos de Fórmula 1 pero no hubo suficiente movimiento todos más o menos se quedan donde están por supuesto la Fórmula 1 es el sueño pero en la situación actual no era realista dijo el holandés quien se declaró entusiasmado con su futuro en la categoría eléctrica agregó creo que este es de largo el mejor paso para mi carrera estoy muy agradecido con Mercedes por esta oportunidad en los últimos años la Fórmula E se ha convertido en una de las categorías más grandes aparte de la Fórmula 1 con 7 u 8 marcas involucradas Mercedes tiene 4 autos con los que compite en todo el mundo dos de ellos en la Fórmula 1 y dos en la Fórmula E uno de ellos lo ocuparé además el año pasado ya estaba en Mercedes como piloto de simulador y continuaré desempeñando ese papel el año que viene concluyó Nick Debris en el plano nacional con un recorrido de 308 kilómetros se disputará este fin de semana la cuarta y última válida de la primera temporada del Campeonato Nacional de Rally Universitario que ha sido organizado por la Federación Colombiana de Motores Universitarios y por Motor Uniandes un club ellos han tenido el apoyo de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo que les ayuda en este objetivo de promover la práctica segura de los deportes a motor entre los jóvenes la novedad para esta válida será un tramo nocturno al cierre esta primera temporada logró reunir a más de un centenar de jóvenes de diferentes universidades del país con una importante aceptación y permitió a los participantes además adentrarse en el automovilismo de competición logrando capacitación por parte de la Federación de Automovilismo y de los organizadores han aprendido sobre las normas también la seguridad en pista el cronometraje y la navegación con GPS entre otros esta cuarta válida está prevista para una duración de 7 horas 22 minutos y tendrá un trazado de 308 kilómetros 27 de los cuales serán en destapado iniciará sobre las 3 de la tarde en el Centro Comercial Fontanar en Cajicá y pasará luego de acuerdo con la ruta y en su respectivo orden por localidades ubicadas al norte de Bogotá Cajicá Sipaquirá Chía La Caro Sopó Guatavitas Esquilé El Rosal Tenjo entre otros y llegará aproximadamente a las 10 y 20 de la noche al Club Los Tortugas que está ubicado en el autódromo de Tocantzipá y también el sábado líderes del automovilismo nacional con el apoyo de la Federación Colombiana de Automovilismo estarán haciendo una clínica del automovilismo a partir de las 3 de la tarde en el auditorio de la Universidad del Bosque Este será un evento que busca fomentar la práctica segura del automovilismo deportivo y también contextualizar a los asistentes en temas de importancia relacionados con este deporte Ricardo Soler del Club TC2000 Juan Pablo Klopatovsky del Club Los Tortugas Carlos Morales del Club G3 y Guillermo Larte en representación de los directivos de Fede Autos y del Club Saltamontes 4x4 serán los encargados de informar y poner en contexto a los asistentes otros temas además de ese muy importante de la seguridad serán el respaldo que tiene un piloto cuando practica el deporte en un autódromo escuela de pilotos los campeonatos las modalidades y las categorías Fede Autos va a estar hablando de las competencias de las licencias de los pilotos cómo se obtienen qué clases hay requisitos para establecer un club qué se necesita para crear una escuela de pilotos cómo se manejan los aportes a pilotos a través de las donaciones que llegan a Fede Autos y los trámites para la legalización el único requisito para estar en este grupo que tendrá cupo limitado es realizar una inscripción previa a través del siguiente número de WhatsApp 318-409-6830 318-409-6830 ojalá aprovechen esta clínica de los deportes a motor amigos llegamos al final de colombianos a motor a través de colombiasports.net el deporte de Colombia en la red gracias por su audiencia le dice Miller Hernández con la invitación para que el próximo lunes estemos nuevamente en contacto con toda la información de los deportes a motor en Colombia y el mundo hasta el lunes con la invitación de los deportes a motor acérc一樣 con la importancia no que la importancia la importancia etc en Colombia